Fíjense, hay un escándalo, hay un rollo con el escudo de Caracas. Ellos los representan más un león que aquí no hay que Bolívar. Los representa más a ese sector de la oposición. O los representa más... Eso es un león, era una cosa como un dragón, era una cosa rara. Vamos a llamar a Inverivan que nos diga qué es, porque él sí es muy inteligente. Y él nos puede explicar por su inteligencia, para eso y para más. Tipo muy culto. ¡Ah, que aparezca un indígena! ¡Cómo! Un indígena, un negro, ¡no! ¿Cómo va a aparecer un negro? Nosotros somos hijos de españoles, descendientes de españoles. Y a ellos le debemos esta patria. Gente tan enferma, hay que descolonizarse del cerebro. Tienen el cerebro colonizado. Colonizado lo tienen. Sueñan con que venga un imperialista aquí a dominarlo. Y a someterlo. Y someterlas a algunos también. Porque son hombres y mujeres, pues. Hombres y mujeres. Que ellos quieren su león. Agarren su león, pues. Agárrenlo. El himno de Caracas, todavía hablaba de la Caracas colonial. De la Caracas sometida. Entonces, en uso de las atribuciones que tiene el Consejo Municipal, que es a quien le compete, hizo su trabajo. Llamaron a concurso y salieron unas propuestas aprobadas y listo. Y dice, ya andan con mi león, no te metas. Ni que fueran los leones del Caracas. ¿Eh? Ah, oye uno que escribió por ahí, dolido. Como fanático de los leones del Caracas. Me respetan mi escudo. Ah, y RCTV también tiene su león, vean. Es el león. Ah, ellos no le consultaron. No, es que la gente inteligente. Mira, la gente inteligente, de verdad. Es un problema, la gente inteligente. Porque ellos saben de todo, ¿eh? De todo. Eso, tú le preguntas de una cosa y te dicen, y de otra y te dicen, y de otra también te dicen. Puras mentiras muchas veces, pero te dicen. Callados no se quedan nunca. Es la gente inteligente. La gente inteligente. Mientras tanto, el país sigue avanzando.